Pero de inmediato establecemos contacto con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. A esta hora ofrece declaraciones importantes. Lo escuchamos, Ministro. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. En el día de hoy queremos informar a nuestro pueblo los acontecimientos ocurridos en el país en el día de ayer. Y el llamado que sigue haciendo la derecha terrorista a causar actos violentos, actos que involucran delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo. Y que son encabezados por líderes opositores de esta ultraderecha venezolana encabezada por Julio Borges. Y que siguen lutando a familia venezolana. Su frustración no hace sino exacerbar la violencia. Y en el día de ayer se presentaron ocho focos violentos de manifestaciones que se tornaron violentas. Específicamente en el estado Táchira y en el estado Miranda. Donde vamos a observar en algunas imágenes un corto video que tenemos para poder apreciar estos actos terroristas. que siguen desestabilizando la estabilidad democrática de nuestra patria. Adelante, video. La convocatoria realizada por la autodenominada MUT, el plantón nacional, se convirtió en la gran parada del terror en diferentes regiones del país. Varios sectores en el estado Táchira fueron víctimas de los actos vandálicos de estos terroristas que han inoculado el miedo en la entidad. Entre los actos efectuados se encuentran los asaltos a locales comerciales, el asedio a estaciones policiales, colocación de barricadas, alteración del orden público, entre otras situaciones. De igual forma, los vecinos de Altos Mirandinos fueron acosados por los extremistas. Estos sujetos lograron ingresar a las instalaciones del metro de los teques y robar un montacargas de uso de los trabajadores, para amenazar y ocasionar caos en la entidad. Asimismo, lograron secuestrar una gandola para trancar la carretera panamericana, creando conmoción entre sus habitantes. También incendiaron la pasarela de montaña alta frente a un centro comercial. En el estado Táchira, el día de ayer se presentaron hechos violentos, hechos terroristas, en donde la derecha terrorista ha contratado paramilitares colombianos que se han involucrado en estos actos violentos, en donde han cometido asaltos a 11 establecimientos comerciales. Estos asaltos realizados de manera desproporcional en varios municipios del estado Táchira, han traído pérdidas millonarias a los dueños de establecimientos, ya el gobernador del estado, conjuntamente con el gobierno bolivariano, haciendo todas las coordinaciones para hacer una reunión con las personas afectadas, y el gobierno que dirige nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha instruido para atender este sector comercial de estos 11 locales que han sido asaltados, han sido destruidos por esta derecha terrorista, conjuntamente con paramilitares colombianos. Igualmente, queremos informar los asaltos y quemas y destrucción que se han hecho a estaciones policiales, tanto de la policía del cuerpo estadal del estado Táchira, como de la Policía Nacional Bolivariana, en la estación policial de tránsito que se encuentra en Tariva, así como también una oficina de desviaciones policiales, que también se encuentra en Tariva, en el municipio de Cárdenas, y un centro de coordinación policial en Capacho, igualmente siete centros de coordinación policial adicional, que hace un par de días también fueron atacados, destruidos y quemados, por parte de esta derecha terrorista que contrata paramilitares colombianos para causar estos estragos en el estado Táchira, específicamente en estos municipios afectados. Y tanto es así que se ha practicado la detención de seis paramilitares, seis paramilitares colombianos que fueron detenidos el día de ayer portando uniformes de la Policía Nacional Bolivariana. Como usted puede ver en pantalla, estas seis personas paramilitares vestían uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, enviaron una foto por las redes sociales, haciendo ver que sometían a dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, los cuales se encontraban allí en la foto, y formaban parte de ellos mismos. De tal manera para sembrar una matriz de terror de que tenían sometidos y detenidos los manifestantes a estos policías nacionales bolivarianos, estas seis personas se encuentran ya identificadas y detenidas de la justicia venezolana. Igualmente queremos referirnos al estado Miranda, específicamente el eje de los altos mirandinos. Allí el día de ayer bloquearon la carretera Panamericana que comunica importante vía principal que comunica a los habitantes de altos mirandinos con toda la Gran Caraca, impidiendo el acceso de suministros, de medicamentos, de ambulancias, de atención de emergencia, de combustible, de gas doméstico, y colocando barricadas a lo largo de la carretera Panamericana para evitar el paso. Allí se presentaron la destrucción de cuatro locales comerciales, asalto a cuatro locales comerciales en los altos mirandinos, y también daños al metro de los teques. Allí también cometieron el robo de un montacarga que lo utilizaron para trasladar barricadas y trancar la carretera Panamericana. La Guardia Nacional Bolivariana ha hecho los despejes ayer y el día de hoy para garantizar la libre circulación de ese importante eje vial. Estas personas conculcan, constriñen el derecho que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la libertad de tránsito y evita que el resto de los venezolanos y venezolanas se desplacen libremente. El día de ayer, en esta manifestación que se tornó violenta en San Antonio de los Altos, específicamente, lamentablemente, fallece el ciudadano Diego Fernando Arellano. Ha hecho ocurrido en la avenida Perimetral, adyacente a la organización Los Castores, en la vía pública en San Antonio de los Altos, municipio Los Alias del Estado Miranda. Este joven de 31 años se encontraba en la manifestación y recibió un disparo por arma de fuego donde fue trasladado a la clínica de retiro y, mediante intervención quirúrgica, fallece. La trayectoria intraorgánica que se hace en la autopsia en el Servicio de Medicina y Ciencia Forense, donde fue ejercida por el Ministerio Público, por sus expertos, establece que su muerte fue extraída de su cuerpo, una esfera metálica, redonda, metálica, de acero, aproximadamente de 11 milímetros. Una esfera metálica de 11 milímetros, pero queremos resaltar en esta declaración informativa que el día 3 de mayo falleció en la avenida principal de las Mercedes el joven Armando Cañizal Carrillo, con una esfera, como le indiqué en los días pasados, una esfera parecida a esta, una esfera parecida a esta, que se les trae a las rolineras de los vehículos. Posteriormente, el 10 de mayo, lamentablemente fallece el joven Miguel Fernando Castillo Bracho, también en la urbanización Las Mercedes, pero con una esfera más grande de 1.8 milímetros, casi 2 centímetros, esta esfera, que se puede ver en la autopsia de ley que se le practicó en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, que es similar a esta que tengo en mi mano y que se utiliza normalmente para el rodamiento de un tripoide de un vehículo, como pueden ver acá en la exposición. Estas evidencias que se localizaron ayer en el sitio del suceso, en San Antonio de los Altos, donde se localizaron más de 12 balines o esferas metálicas. Una esfera similar a esta, de 11 milímetros, le fue extraída a este joven venezolano que falleció el día de ayer en San Antonio de los Altos, en el municipio de Los Alias, y le estaba mirando. También se localizó en el sitio del suceso un niple, que le fue lanzado a los guardias nacionales y más de 12 esferas se encontraban en el sitio del suceso donde se encontraban los guardias nacionales, en virtud que los guardias nacionales liberó a la Panamericana y los manifestantes subieron hacia arriba, hacia San Antonio, hacia la avenida Perimetral. Todas estas evidencias que ustedes ven acá fueron localizadas en el sitio del suceso, lo que nosotros inferimos y podemos apreciar de acuerdo a las investigaciones, que estos tres eventos lamentablemente ocurridos, ¿verdad? Gracias al llamado que hizo la derecha terrorista de las manifestaciones violentas, ha traído este lamentable saldo de tres jóvenes venezolanos fallecidos. Lo que nosotros podemos determinar de que el asesino, el victimario, se encuentra dentro de los manifestantes, se encuentra entre ellos en virtud de que para que esta esfera de 1.8 milímetros pase por la entrada, tenga un orificio de entrada y salida de un brazo y penetra en intercostal izquierdo del joven Miguel Fernando Castillo. Tiene que ser haber disparado muy cerca, con mucha fuerza, al igual que los otros dos casos. De esta manera que nosotros vamos a hacer todas las investigaciones que sean necesarias para buscar a los culpables, para buscar a los responsables de estas lamentables muertes, gracias al llamado que hizo el Julio Borges y la derecha terrorista para causar todos los actos vandálicos que han ocurrido en todo el país desde el día 4, 6 de abril. Nosotros queremos también informar al pueblo de Venezuela que también se han continuado las investigaciones del resto de las personas que lamentablemente han fallecido en diferentes hechos en estos últimos días. Y es el caso del joven Carlos Moreno Padrón, que falleció el pasado 19 de abril en la Plaza de la Estrella, en la Parroquia San Bernardino del municipio Bolivariano Libertador por herida de arma de fuego en la región parietal izquierda con salida en la región occipital. Este joven, Carlos José Moreno Padrón, falleció en la Plaza Estrella el 19 de abril y de acuerdo a las investigaciones realizadas por nuestro Cuerpo de Investigaciones Científicas Penal y Criminalísticas, a quien desde aquí en nombre de nuestro presidente felicitamos a todos los hombres y mujeres de este importante cuerpo por todo el despliegue y toda la voluntad y profesionalismo para llevar desde el punto de vista científico todas las investigaciones de todos los hechos que han ocurrido. Y aquí aparece como autor material el oficial jefe de la policía del municipio Sucre del estado Miranda Jonathan Ramón Camacho Delgado de 38 años alias Jonathan 38 este oficial jefe de la policía municipal del municipio Sucre del estado Miranda alcalde Ocariz escuche bien y el director Furelo oficial activo de la policía del municipio Sucre como autor material de la muerte del joven Carlos José Moreno Padrón nosotros vamos a seguir las investigaciones no se descartan otras detenciones y se evidencia que este oficial andaba en una motocicleta en traje de civil infiltrado en las manifestaciones que fue convocada para el día 19 de abril de las fuerzas chavistas y disparó en esa oportunidad a las personas que se encontraban en la Plaza de Estrellas causando este lamentable hecho nosotros desde el gobierno bolivariano que dirige nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro vamos a seguir garantizando la autoridad democrática vamos a seguir garantizando la autoridad que nos da la constitución y las leyes de la república y nuestro llamado es a la paz a la karma a la cordura nuestro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela ha convocado una constituyente para la paz para la unión para la convivencia solidaria así que nosotros seguiremos el camino de la paz seguiremos el camino de la unión el camino de la convivencia solidaria nuestra victoria es y será siempre la paz muchas gracias y muy buenas tardes